¡Hola chicos! Bienvenidos a 123 Inglés Gratis para ti. Soy Ana Laura Vélez, tu profe apasionada por el inglés y su enseñanza. El día de hoy en trucos útiles del idioma inglés te traigo un tipsito de pronunciación para las palabras que tienen la terminación de consonante más L-E. Aquí tenemos alguna de esas palabras. Vemos exactamente las pronunciaciones TLE, BLE, GLE y PLE. Vamos a empezar con la primera que sería TIO en español. Ten en cuenta que la U de TIO en inglés se va a pronunciar más similar a una A. Es una A en la cual tu mandíbula baja un poco. A, A. Y la E del final sería muda. Nos quedan entonces en la pronunciación dos consonantes juntas. A estas dos consonantes les vamos a poner en la pronunciación una O en el medio. Nos quedaría algo como UNCLE. UNCLE. La siguiente es CAPAZ. En inglés se escribe de esta manera y la A se va a pronunciar como una E con una I juntas. EI. EI. Vuelve y juega. La E del final va a ser muda. Nos quedan la B y la L dos consonantes juntas en medio de las cuales vamos a poner en la pronunciación una O. EI. Vuelve. EI. Vuelve. Esta sí es súper usual. Estamos súper familiarizados con esta. Sin embargo, algunos tienen dificultades aún para pronunciarla. Tengamos en cuenta que las dos O de la primera sílaba suenan como U. Y vamos entonces a suprimir en la pronunciación la E del final. Nos quedan la G y la L. En medio de estas dos consonantes también agregaremos la letra O en la pronunciación. Nos queda entonces Google. Google. Ángulo. Que se escribe de esta manera en inglés. Esta A inicial suena muy similar a una E. EI. L. 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 Y hacemos acá el mismo truco que acabamos de hacer con Google. Eliminamos la E en la pronunciación y ponemos O en medio de G y L. Ángulo. Ángulo. Apple. Manzana. Está tan sencilla, tan básica, pero a veces solemos, algunos suelen confundirse con la pronunciación. La A de manzana también suena muy similar a una E. Y hacemos el mismo truco. La E del final, suprimida en la pronunciación y entre P y L agregamos O. Apple. Por último, tenemos una muy sencilla que algunos a veces la pronuncian como example, no es example. Sería entonces... Example. Example. Si te gustó y te fue útil este contenido, compártelo, regálame un like, un comentario. Te sugiero que te suscribas al canal dando clic en la campanita. Así estarás al tanto de los contenidos que estamos publicando semanalmente. También te dejo en la descripción del video los enlaces a nuestras otras redes sociales. Thank you for watching. Take care.